Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mendoza, soy ProMaster Organic Nails y el día de hoy te traigo un diseño que espero que te guste. Acompáñame a realizarlo. Una vez preparada nuestra uña o estructura almendra, vamos a trabajar con los siguientes colores. Voy a utilizar el Sailor Wipe, el 025, para dar un efecto más de luz. También voy a trabajar con uno de los colores también que me gustan mucho para salón y son muy pedidos, que es el pastel Mint. Este es el 152. Voy a utilizar también el color Floral Leaf, el número 100. También voy a utilizar el color Floral Grass, el 102. ¿Cuál es el óleo que vamos a utilizar? Por supuesto, vamos a utilizar el Green. Utilizaremos el óleo Painting Gel White. Aquí, esto es un diseño de los que quizás muchos de ustedes pueden parecerles muy sencillo, pero lo que quiero mostrarles con esto es que al momento de trabajar con Bloom o también lo puedes hacer con Made Coat, puedes utilizar cualquiera, si lo quieres brillante o lo quieres mate, se va a ver bien de cualquiera de las formas. Fíjense, voy a poner un punto en nuestra paleta de el Mint. Utilizaré también el Floral Grass, el Floral Leaf y el blanco, que es el Sailor White. Ok, para poderle dar inclusive un poquito más de tonalidad, más efecto, lo que voy a hacer es utilizar estos dos colores y con nuestra espátula voy a agregarle un poquito solamente para pigmentar, como puedes notar acá, algunos colores. En este caso estoy utilizando el Green en el Floral Grass. Voy a utilizar apenas un poquito también para el Floral Leaf y darles o bajarles un poco la intensidad. Le voy a aplicar un poquito del blanco, del óleo blanco, para aclararlo. Bien. Voy a intensificarlo un poquito más, voy a tomar, a robarle un poquito de este grima acá. Tú puedes hacer los colores que quieras y darle tonalidades diferentes. Muy bien. Y al blanco blanco, al Sailor White, lo que voy a hacer es aplicarle un poco del mismo White para darle una consistencia un poco más cremosa, que al momento de hacer las líneas no se vaya a expandir mucho el gel. Vamos a utilizar el pincel Sharp, también vamos a utilizar el pincel Liner, el M y el S. Primero que nada vamos a utilizar el blanco. El blanco va a quedar no tan protagonista, así que vamos a empezar a trabajarlo. Este diseño que vamos a trabajar es técnica de plano sobre plano. Vamos a hacer tres planos, incluso puedes hacer hasta cuatro si quisieras, pero voy a colocar primero una línea que vamos a engrosar un poco con nuestro pincel Sharp. Ahora tomamos el pincel Sharp y lo vamos a ir engrosando en las partes donde hicimos esta división o esta línea. Ahora llevaremos a lámpara por 10 segundos, solamente para estabilizar un poco más el gel. Con el pincel S, que es el liner, voy a corregir algunas zonas donde quiero que quede mejor delineado, ya que este pincel me va a ayudar a estos pequeños detalles perfectamente. Y llevaremos a lámpara otra vez. Vamos a darle ahora sí 30 segundos. Vamos a colocar Bloom para hacer nuestra primera capa. Por favor que sea muy delgada, no lo hagas grueso. Nuestra primera capa para que así se pueda apreciar nuestro trabajo en planos. Curaremos cada una de las capas. Ahora trabajaremos con otro color, vamos a trabajar con el color quizás más oscuro, también para no dejarlo como protagonista, utilizando el M para poder abarcar toda la uña. Bien, ahora hagámoslo de otra forma. Vamos a darle movimiento. Haremos lo mismo. Marcamos primero que nada la línea. Luego vamos a engrosar únicamente las extremidades en caso de que así lo quieras. Y ahorita con el chart podemos apoyarnos o terminarlo con el mismo liner. Todo dependerá de que no quede muy rayado. Como es color gel, el color gel al momento de tú trabajarlo se adapta y se expande perfectamente. Cuando trabajamos con óleo es importante darle incluso ese detalle con el chart para que así quede mejor y no tan rayado. Cuando digo rayado me refiero a que se queda como con cierta textura. Llevaremos a lámpara por 30 segundos y colocaremos una capa de bloom que también la vamos a curar por 30 segundos para seguir con el siguiente plano. Una vez colocado el bloom llevaremos a lámpara. Ahora colocaremos el siguiente color que va a ser el color medio, del tono medio, que es el verde donde hicimos esta combinación. Cuando hacemos líneas muy pequeñas o cuando ya estamos reduciendo el tamaño de las líneas, te recomiendo que te ayudes del pincel liner S. Llevaremos a lámpara. Te recomiendo que cuando estés trabajando este tipo de diseño de planos, es importante que la uña quede bien delgada para que no se vaya a ver grueso nuestro color y él y nuestra decoración. Así que siempre que trabajes este tipo de diseño, trabájalo muy, muy delgado. Ahora vamos a colocar con nuestro liner pequeño S y trabajaremos con el último color, que es el pastel mint, para jugar con las tonalidades de verde en nuestro diseño. Recuerda que pueden hacerse solo dos uñas únicamente con este efecto o con un diseño y luego las demás pueden ir en tonos lisos, utilizando el verde que a la cliente más le llame la atención. Te recuerdo nuevamente que estos diseños son diseños de salón que pueden servir perfectamente para tu rapidez en él y utilizar técnicas muy sencillas para conseguir también que nuestros servicios sean más eficientes y dinámicos. Le vamos a curar a la lámpara para darle un terminado final con el bloom. ¿Qué voy a conseguir en este diseño? Únicamente es darle más dinamismo, como te decía anteriormente, movimiento dentro de él y que cada una de las líneas se vea con ciertas profundidades diferentes. Vamos a llevarlo a curar para darle ya el terminado y puedes inclusive ver un poco de este diseño al final del video. Así queda terminado nuestro diseño de planos en colores verdes brillantes para esta temporada de verano. Espero que te guste y quédate a ver el final de este video para que puedas ver el resultado en mano real. Bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en ver todo lo que pasa aquí en el canal de Organic Nails. Gracias por estar acompañándonos y recuerda, mi nombre es Claudia Mendoza, ProMaster Organic Nails. Nos vemos en un siguiente video.